Y aquí seguimos con más noticias. Durante la jornada electoral 2021 se vivió mucha pasión, sin lugar a duda, y se expresó de diferentes maneras. Así lo señaló el gobernador del estado de Puebla durante una conferencia de prensa. Ahí mencionó que el objetivo se cumplió al contar con la participación de más del 50% de los ciudadanos que decidieron salir a emitir su voto ayer, domingo 6 de junio. Que se expresaron de diferentes maneras. Primero, la participación misma es una forma muy interesada de reflejar el interés del voto de los ciudadanos para hacerse presentes, para dejar patente su afinidad, su posición en favor de candidatos y de proyectos.